Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Todos los sábados de 17 a 19, Daniel Schnittman presenta La Voz y la Opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. La Voz y la Opinión. 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 En la querida trinchera de Radio Rebelde AM740. Y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995. Bienvenidos. Un gusto estar de nuevo con ustedes y poder hacer, como hacemos semanalmente, una especie de resumen de lo más importante que pasa a nivel general, a nivel mundial, a nivel argentino, a nivel de lo que pasa especialmente en Medio Oriente. Que para nada es algo que nos lleve tranquilidad. Al contrario. Estamos atentos a todo lo que está pasando, tanto en nuestro país como en Medio Oriente. Bueno, les agradezco realmente a todos los que nos están siguiendo y a todos los oyentes en general de la radio, ¿no es cierto? Porque hay un gran aumento de oyentes que nos ven también por YouTube. Hubo un aumento, creo que el mes pasado ya, de un 300%. Estábamos en 3.500, 4.000 suscriptores. Ya estamos en más de 12.000 suscriptores. Realmente, a todos los compañeros, todos los colegas desde la radio, muchas gracias. Entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante más grande todavía la Radio Rebelde que se escucha en todo el mundo. Ustedes saben, hoy por internet, con un teléfono celular, nos pueden estar escuchando y viendo al mismo tiempo en todo el mundo. Así que, especialmente, le mandamos un gran saludo a la gente de la OLEI, la organización de latinoamericanos en Israel, que tiene sus sedes en varias ciudades de Israel. Un gran saludo a toda la gente, porque nos escucha mucha gente de Australia, de Austria. Bueno, están llegando muchos, pero muchos mensajes en YouTube. Entran en la página de YouTube, en La Voz y la Opinión, y ahí la gente deja sus mensajes, sus opiniones. Mucho más que, inclusive, los que llaman aquí por teléfono. Igual les voy a recordar la línea telefónica para que puedan, desde este momento, mandar sus mensajes, tanto de audio como de texto. La línea de comunicación es 11-2690-8496. Ese es el número al que ya pueden empezar a llamar, hacer preguntas, o opinar sobre lo que escucharon o no, o lo que se les ocurra. Esto, ustedes saben, es todo sin censuras, sin censuras. Bueno, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o X, como se llama ahora. Así que los espero, y les vuelvo a decir a todos ustedes, que La Voz y la Opinión no representa a ninguna institución del judaísmo oficial. Ni de Argentina, ni de ningún lugar del mundo. Somos libres e independientes totalmente. Seguimos enviando el libro AMIA, LA TRAICIÓN, un libro de mi autoría, escrito ahora en el 2020, salió publicado por Servicop, la editorial, en el 2021. Lo estábamos mandando por mail, por mil pesos, un billetito, mil pesos. Nos hacen la transferencia, bueno, nos mandan un mail a lavosyelopinión, arroba gmail.com, y ahí se los mandamos. Es un libro de 176 páginas, a todo color, con documentos y archivos especiales que nunca salieron a la luz. Que el judaísmo oficial justamente tenía guardado. También la Embajada de Israel tenía guardado, Estados Unidos tenía guardado, está todo ahí. Está todo para que ustedes lo vean así, una vez que se enteren de lo que ha pasado con el atentado a la AMIA, después se puede hablar de AMIA, de Nisman, de Irán, de lo que se les ocurra, porque ahí está la génesis de todo lo que nos está pasando en este momento. Irán, Israel, el energúmeno de presidente que tenemos, haciendo alianzas con Israel y metiéndonos en otro lío muy grande que puede llegar a pasar en cualquier momento. Bueno, ¿qué tenemos hoy? El menú. Hoy tenemos la hija Putel, el presidente, y su banda de delincuentes, ahora en un ratito. Tenemos una denuncia muy importante, son dos denuncias, pero hoy nos vamos a ocupar de una en especial. Es contra el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y los narcos colombianos. Es una denuncia muy importante. A Mariano Cuño Libarona lo tenemos haciendo sus picardías desde la época de la AMIA. Googleen un poquito, Cuño Libarona, AMIA, Lourdes, ya, 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 ahí van a encontrar, secretaria, ahí van a encontrar de qué se trata. Y ahora, el tema es, ¿qué alianza hay entre el ministro de Justicia elegido por Javier Milei y los narcos colombianos? Es una denuncia que está hecha ante la justicia. Vamos a hablar con quien hizo la denuncia. Vamos a Israel también. Israel está inspirando la bomba nuclear iraní. No la tiene hasta ahora, ni tuvo nunca el objetivo de tenerla, pero con lo que está haciendo el Estado de Israel en estos momentos, pareciera como que está buscando que la prepare. Así que en un ratito hablamos ya con Daniel Cooper Basser, directamente del Estado de Israel. Y vamos a hablar con una especialista en comunicación política, la doctora Julieta Weisbord, sobre el oficialismo, la oposición, un futuro incierto. Desde Mendoza, Carlos Salmenara, y nuestro archivo exclusivo de audios de texto, como siempre. Así que no se pierdan un solo minuto de este programa. Hoy estamos recordando el 81 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a homenajear y homenajeamos todos los años a quienes lucharon por la dignidad y por la vida, y damos continuidad a su legado humanista. El levantamiento del gueto fue un levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra las tropas alemanas cuando Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio en Majdanek y Treblinka. La izquierdista Organización Judía de Combate y la derechista Unión Militar Judía iniciaron su forma de formar y entrenar tropas y acordaron entre sí. O sea, la izquierda y la derecha judía comenzó la revuelta que se desarrolló entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943, liderada, siempre tiene que haber un líder, claro, por Mordejai Anilevich, que era del movimiento judío juvenil, Ashomir Atsair, y por Paul Frenkel, que era del movimiento Betar, Ashomir Atsair de la izquierda y Betar de la derecha. A diferencia de la defensa del 18 de enero anterior, contra los ocupantes, cuando los judíos polacos salieron bien parados, este levantamiento fue aplastado por las SS bajo el mando del general Jürgen Strop. Los alemanes tomaron el cuartel general de Strop y ejecutaron a todos. Mordejai Anilevich y su novia se suicidaron antes de la llegada de los alemanes, como hizo la mayoría de los líderes. Marek Edelman, sin embargo, logró escapar gracias a un camión de armia Krajowa que esperaba camuflado en una alcantarilla a las afueras del gueto. Los alemanes incendiaron el gueto, los sobrevivientes se escondieron en las alcantarillas, padecieron hambre, sed. Al no poder suicidarse por falta de municiones, pidieron a sus compañeros que los mataran. Ese es el recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia. Y ahora sí, vamos a ver el cuadro de situación en general aquí en Argentina, con algunas opiniones que fuimos escuchando esta semana, a veces pasan desapercibidas, pero que creo que son indispensables difundir. Uno es la hijaputez del presidente y su banda de dementes y delincuentes. Este martes pasado por la noche, Edison Cavani, el jugador de Boca Juniors, ingresó al campo de juego con tres chiquitos, los tres en brazos, ¿no? Y ahí llevaba a su hijo más pequeño, quien junto con el padre iban cantando lo mismo que la hinchada. Otro de los chiquitos, un poco más grande, no tenía cabello. Es un niño aquejado por una patología oncológica, tratado en un hospital al cual solo le quedan medicamentos para unos pocos días. En general, los pequeños con cáncer bien tratados solo pueden tener unos pocos años de sobrevida. La interrupción de sus tratamientos provocan que en semanas o unos pocos meses no puedan seguir viviendo. Esto es siniestro. Las personas por invalidez que cobraban, por ejemplo, el primer día hábil de cada mes, ahora pasan a cobrarlos el día nueve. Las del día dos que cobraban, ahora cobran el diez y así sucesivamente. Imaginen ustedes lo que significa para esa gente que cobra menos que una jubilación y además me dicen que así va a ser todos los meses el sufrimiento. Este país tiene un presidente que es un enfermo psicótico muy grave y peligroso. Que ha dado todo tipo de muestras de sus desequilibrios e incapacidad moral, un tremendo perverso, totalmente envenenado, aquejado de distintos delirios, que solo goza con sus sadismos, que en sus primeros años fue golpeado por sus padres y por su padrino y seguramente también recibió distintas vejaciones, imposibilitado de goces sexuales e incapacitado para mantener relaciones verdaderas con otras personas. Ni siquiera puede tener un solo amigo. Como diría un paisano, pareciera que no lo hubiera parido su madre, sino cagado. Pero hasta las más graves locuras deberían tener un límite. Que este chiquito, no pueda sobrevivir unos pocos años más, es el resultante de un hijo de puta de máxima pureza y de un gabinete de dementes y de delincuentes a los cuales no les importa nada la vida de los argentinos. ¿Quién puede ser tan perverso y reventado para jugar a ser Dios? ¿Cómo puede ser que escuchemos a cada rato a transfugas disfrazados de periodistas y a delincuentes travestidos de políticas pidiéndole al psicótico perverso que reflexione? Este país, recuerdo, se formó con grandes patriotas en 1810, pero también con contrabandistas y delincuentes de todo tipo. Les era imprescindible envenenar a Mariano Moreno, echar a San Martín al exilio, acusar de locos a los combatientes French y Beruti, de rarito a José Agrelo, decirle marica a Güemes y sus gauchos por usar medias rojas altas para defenderse de espinillos y ensuciar a Belgrano y su primo Castelli, quienes murieron en una espantosa pobreza, luego de gastar sus fortunas familiares para armar el glorioso ejército del norte. Quienes sobrevivimos al terrorismo de Estado, perdiendo familiares y compañeros, nos cansamos de escuchar la frase algo habrán hecho. ¿Qué carajo habrán hecho más de 300 bebés robados a sus madres y luego desaparecidos? Ya demasiado tenemos con soportar una vice, la señora Villarruel, que es protagonista y propagandista de los genocidas, e hija y sobrina de torturadores y fusiladores de nuestros campos de concentración, por los cuales pasaron mucho más de 30.000 personas, y sólo algunos quedaron vivos, como quien escribe estas líneas. Pero la gran pregunta es, en este pueblo, que muchas veces parece ser un pueblo de ovejas, tan manso como las pobres vaquitas que van al matadero, ¿cómo puede haber millones de argentinos que se duermen escuchando el ruido por el hambre que hacen las tripas de sus hijos y no salen a movilizarse para que por mecanismos legales se vaya este espantoso malparido? Una nota de Jorge Rodríguez, economista, es ex asesor del Estado Nacional en temas de narcotráfico. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de lo que pasa en las calles de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo estás? O sea, estás re triste. Hola, bueno, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Claro, estás muy angustiada, es muy injusto. ¿Cómo vas a hacer ahora para volver? No, no estoy angustiada, o sea, lo que tengo es bronca. ¿Entendés? Es ver que hay un montón de cosas que no están funcionando claramente y el señor presidente mientras él hace sus viajes, él viaja tranquilo. Él tiene custodia, tiene seguridad y bueno, y vos volvete a tu casa como puedas mientras que lo escuchás, o sea, le ponés un like a una represión. ¿Hasta cuándo? Vos decías recién que... Entonces, deja de ponerle de vivida al Twitter. Sí. Sí. No, te escucho, te escucho, perdón. Bueno, estás muy enojada... y que, bueno, y yo, o sea, bueno, los laburantes. Estás muy enojada, muy enojada porque la situación se te complica, se te complica económicamente y también se te complica la vida real, digamos, también para viajar, para moverte. Es que, lo que pasa es que no están haciendo nada, o sea, que vamos a seguir esto, este proyecto, bueno, sí, hay que aguantar, sí, yo te aguanto, flaco, pero dame un respiro. No, no podemos seguir así. Mientras que a mí me dicen, bueno, vos aguantá y vos tenés la comida segura en tu mesa, ¿sí? Y yo laburo hace, creo que desde los 15 años laburo. Tengo 43. Yo trabajo en discapacidad, soy maestra integradora. Siempre pensando en que, a ver, hay un otro que te necesita, entonces vos le ponés la mejor. Y discapacidad la están vaciando, tampoco nadie habla de eso. Entonces, todo el que se queja, es porque está en contra o porque es un planero. Y la verdad que no es así. Hay gente laburante que está cansada. se duplican los sueldos, el Senado, este Adorni, YPF, etcétera, es un contexto de ajuste y miseria planificada, es una conducta antisocial que expresa la falta de empatía de la dirigencia política. Yo escuché ya, y ustedes también seguramente, los argumentos del campo, por supuesto, yo sigo sin compartirlos. Si no te alcanzan los dos palos de la dieta, más los gastos y asesores, debería alcanzarte, búscate de otra changa como docente, escribí para un diario, etcétera. Lo más triste es que esto se marca en la interna Milay Villarroel, uno peor que el otro. Ella busca posicionarse como un actor racional que puede dialogar con todos los sectores de la política y garantizarles prebendas, incluso tenemos dirigentes que la felicitan. Bueno, por si no se dieron cuenta, es la segunda, la señora Villarroel, en la línea de sucesión y la confrontación con Milay la incluye. Ni un tantito así con los videlistas, escribe Juan Grabois. Y Carlos Rielo, que es un gran economista, hace un resumen de la gestión Milay en poco más de cuatro meses. Escuchen bien. Pobreza 52.4%, indigencia 14.1%, 3 millones de nuevos pobres son índices similares al 2001, a la crisis del 2001. La inflación acumulada por Milay en cuatro meses, 90,17%. Consumo general bajó el 46.3%, capacidad industrial instalada el 52%, licuación de salarios, o sea, pérdida de salario, 26,6%. La caída de los ahorros está estimada en 41%. Tarifas domiciliarias, subas entre el 180 al 420%, incluidos los que tienen tarifa social. Tarifas de transportes, subas del 470%. Créditos, cuentas en sobregiro, morosidad, etc., aumento del 1.070%. caída del patentamiento en autos, 46% menos comparado al igual periodo del 2023. Las pymes en situación muy complicada con mucha maquinaria en subasta y suspensiones. La construcción, 82% menos de actividad y 280.000 puestos de trabajo cobran seguro de desempleo. Consumo de medicamentos, un 41% menos. deuda, 15.607 millones de dólares de deuda nueva. Total de la deuda en Argentina, 407.000 millones de dólares. Deuda del Banco Central, el déficit cuasi fiscal, ya superó los 49 billones en Paz, Rem y otros. El modelo social libertario, lo que está viviendo en Argentina, lo que se está viviendo en Argentina es una especie de descolectivización del bienestar social motorizado por el propio Estado. Para decirlo de una forma simple, se están reemplazando las políticas destinadas a acompañar y sostener a los sectores más vulnerados por otras orientadas a que los individuos se valgan por sí solos. este es el escenario en que se construyen las políticas del actual gobierno que si bien encuentran alguna resistencia, también un amplio margen de aceptación. Lo cierto es que estamos ante un momento bisagra en la disputa por la definición del proyecto de sociedad y el resultado depende de las luchas que se manifiestan en lo cotidiano, en las prácticas y los territorios concretos, lejos de meternos en el campo de la comunicación política, que eso lo vamos a hacer luego con la doctora Weisgolf. Resulta interesante apoyarnos en este giro interpretativo para entender el proyecto político-cultural libertario que se usace en las políticas implementadas en los primeros meses de gobierno. Vamos a seguir con esto en un ratito. con el 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 ratito.